¡Hola! ¿Conoces los médanos blancos de Falcón? Yo los estoy conociendo ahorita y me encanta que todos ustedes participen conmigo en este momento. No les pregunto lanzarse y revolcarse por todos ustedes. Es demasiado, pero demasiado suave. ¡Qué bella es nuestra Venezuela! ¡Un mes! ¡Ya! Pónganle atención a todo esto. Allá están las playas y aquí están las dunas. En que el par tenemos que irnos así tan pero tan sujitos. Ahorita me voy a tomar una foto. Y espero que ustedes les vayan a cantar conmigo. Así que ustedes pueden disfrutar de todo este momento por las redes sociales de Polar Pilsen. Y además podrán ver videos y muchas fotos del calendario Chicas Polar Pilsen 2018. Así. ¡Pendiente! 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 ¡Pendiente!